¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video y obviamente están viendo que estoy haciendo, ¿eh? Pero no me saben... Pero, ¿no me ven? ¿Seguro que no me ven? ¡Aquí estoy! ¡No me estaba! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video y un nuevo video que no tengo video. Tú, tú, sí, 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 ya saben que soy un chorizo, no sirve para nada, y soy pobre, no tengo mi intro, solo tengo este intro. ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo canal, pero no tengo otro intro más ántico, ¿por qué? Bueno, vamos a comenzar y alejemos los estupideces y vamos a comenzar. Por cierto, ¿sabes por qué no me vea? ¿Por qué no me están viendo? Porque este es el juego que le cargue, que tiene que cargarlo así con Ego, porque así cabran los juegos. Y vamos a empezar por este nivel. Me recomendaron que hay otro auto. O sea, me recomendaron que... Que para... Que para... Oh, bueno. Oh, mira. Toma eso. Bueno, es que me recomendaron que este juego era muy épico. Y lo descargué en Google Play, por cierto. Y por si lo quieren descargar, pues descargué en Google Play, ahí lo van a encontrar. Y se ve un juego que tiene como un punto dos, que es un juego dos, de dos. O no, que es un juego dos, porque hay otro juego que es el uno, que es de este. Y por descargué en Google Play, por si tiene el número de dos, que es el dos, que es el dos, y que tiene sangre, pues descargué en Google Play, es el que tengo yo. Pero, ostras, si hacemos la muerte más épica y empezamos con la muerte más épica, es que también soy un crack en este juego, ¿no? Y así que... Así que no tenemos que mirar de... No tenemos que mirar de un intro más cool, porque... Porque ya soy bueno en este juego, ya dicen la mejor muerte del mundo, ¿eh? Por cierto... Si ven... Y por cierto, si ven que hay esto, que es una hamburguesa, como unas papas, y un vasón, es una propaganda, por si saben. O por si no saben que es una propaganda, pues ya se lo digo. Por si son sangrantes, ya saben que es una propaganda, pues bueno, ya, pues bueno. Entonces... Entonces, que sepan que es una propaganda. Bueno... Y ya se preguntarán... Santino, ¿qué es eso que se ve arriba tuyo? Ah, sí. Eso que se ve arriba tuyo. Arriba mí. Ah, no. Arriba mío. Es la cámara de mi hermana. ¿Ustedes sabían que era mi hermana? No le digan que... No le digan que... No le digan que... No le digan que... Seguro que... Mi hermana era una hemocchia. Por cierto... ¿Qué es eso? ¿Tiene que nos muestre la hemocchia de mi hermana? Bueno, le voy a mostrar la hemocchia de mi hermana. Este es la mochila de mi hermana, abro despacito porque no quiero que me escuche, se va enojar porque quiere que vea el molón de mi hermana, así que por eso no, abro despacito porque no quiere que me escuche, se va enojar y bueno ya lo dejamos por ahí y después vamos a jugar. Y te envié en el comentario que este juego es lo mejor de todos, además si les parece otro juego que no pueden que no quieran descargar pero no pueden comprar gente y bueno saben que están hablando gente porque es así que no me ven porque estamos viendo que están haciendo mi hermana. Y hoy vamos a tomar coca porque si no, porque si no no me refresco y tengo mucho calor y ya me muere el calor. No mentira gente, no mentira, no piense que me voy a morir gente y nunca que los veo, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima.